¿Qué es Gucci y Louboutin? ...comunista, burguesa, Luz de Ávila, que lo que le gusta es esto. Ella no se pone nada de TJ Maxx como yo. La ropa de ella y los zapatos de ella son de miles y miles y miles. Vaya, ella se basta en ropa en un día lo que un cubano ganaría en 30 años o 40 años. Miren para acá. Qué cosa más bella. Aquí no voy a preguntar ni los precios, señora, porque ya ustedes pueden ir online, el que tenga computadora puede ir online y ver. Pero aquí también los precios son estilo así Gucci, perdón, Louboutin. ¡Gracias!